Gracias, señor presidente. Bien, por un lado, decirle que en algún momento de mi intervención anterior, haciendo referencia al estudio hecho por las distintas universidades, dije que solo utilizaba aquellos argumentos referidos a las causas de violencia, al comportamiento ante ellas y las medidas, porque yo quería sustanciar con eso las razones para presentar la moción. Una moción que, repito, pretende una solución determinada, una solución determinada para una situación determinada. ¿Que hay otras medidas de prevención que no se proponen? Claro que sí, muchas, y será otro momento, pero ese es otro debate. Esta es una moción que viene a pedir el acuerdo entre las universidades para conseguir una situación viable a aquella persona que libremente, repito, libremente decida salir de ese entorno en el que no quiere seguir. No se la expulsa, no se la erradica, no se la saca de su contexto. Dice que expulsemos al agresor y que dejemos a la víctima. Mire, a la víctima se la deja si quiere seguir. Y al agresor ya he dicho que las medidas en nuestro ordenamiento jurídico que se apliquen con el agresor. Repito, el tema de hoy es buscar una salida digna, si ella quiere, fácil y gratuita para cambiar los estudios de centro. Dice el representante de Izquierda Unida que no se suscribe solo a las universidades de la región de Murcia. La resolución no dice solo, dice a las universidades sin el solo, porque es imprescindible que las universidades de Murcia, sí, 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 de Murcia, de Murcia, pero, bueno, termino, termino. Señorías, no repliquen desde los extraños. Termino, termino. La moción dice que las universidades de Murcia lleguen a un acuerdo, que es por donde hay que empezar. Primero, si alguien no conocía de la universidad este tema, pues no tiene por qué de momento. O sea, cuando el documento llega a nuestras manos, que es el convenio que han firmado las universidades y las consejerías de Castilla y León, vimos que era un documento, era un tema bueno, era factible, se le pasa al responsable de universidades, cree que es bueno, habla con los rectores, cree que les parece bueno e interesante y, entonces, si nosotros le instamos desde aquí, se hará. Como efectivamente las universidades de Murcia, que son las que empiezan a llegar al acuerdo, lo consiguen, entonces, dado que no conseguimos la duplicidad de asignaturas, en vías de poder ofrecer esa oportunidad, se hablará y, de hecho, sabemos de la buena aceptación de ello también en las universidades vecinas. No creo que sea ninguna barbaridad ni creo que haya que retirar la moción. La moción, seguimos diciendo, es una buena iniciativa que ha sido acogida fantásticamente por quien la ha leído limpiamente, sin querer ver más allá de lo que hay. Y nada más. El Grupo Parlamentario Popular presenta esta moción para conseguir ese acuerdo entre las universidades que permita instrumentalizar un procedimiento para el traslado, entre ellas, de estudiantes que hayan sido objeto de violencia de género. Siento, de verdad, la actitud negativa que pueda haber por parte de los otros grupos que va a impedir que este acuerdo pudiera salir con el apoyo de todos nosotros. Nada más, señor presidente. Gracias, señoría.